Margarita, yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita, he amado a ti toda la vida Sueño que en paz ha sido mía Agundi a te encontrar The sun in her air, the tropical land The smell of the sea, with her next to me She got the touch, that I hate for so much No te acita It's more than her eyes More than her voice More than her smile That gives you more choice Straight from the pain Yes, I love you was born Margarita, Margarita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos unió otra vez Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor Tu vera ilusión Entre la gente Buscarte el fusil Me apuntaba Debe alejar Y caminé Vamos a soñar Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Nunca a llegar Soracha Margarita Respe Pardon Me Medi Margarita ¿No? ¿No? Oh oh... Oh oh... Oh oh... magnetica Oh... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Yoko l死? water! Me poroi? resonates together baby ¡Suscríbete al canal!